Hola a todos y a todas, hoy vamos a hablar del poder de las rutinas para nuestra productividad y salud mental. En estos momentos de crisis que vivimos, que implica estar más tiempo en casa, se vuelve indispensable lograr crear rutinas sanas. La palabra rutina a veces nos estremece, nos hace pensar en un día estricto, sin diversión, tiempo libre o espontaneidad. Pero cuando queremos lograr más, trabajando menos, es cuando nos damos cuenta de sus beneficios. Las rutinas diarias pueden marcar una gran diferencia en lo saludables, felices y productivos que podamos ser. Pero en sí, ¿qué es una rutina? Podríamos decir que es un conjunto de buenos hábitos, los cuales se desarrollan como práctica diaria. Nuestra vida es la suma de nuestros hábitos. ¿Qué beneficios nos proporciona el tener una rutina? Bueno, reduce la necesidad de pensar constantemente en un plan. Cuando diseñamos cuidadosamente una rutina, eliminamos la necesidad de planificar cada una de nuestras actividades a cada momento. Eliminamos la necesidad de adivinar qué tenemos que hacer. Además, nos hacen más productivos. Cuando tenemos una rutina diaria, es mucho más probable que eliminemos con éxito cosas de nuestra lista de tareas pendientes. Tener una rutina significa asignar nuestro tiempo a tareas específicas como trabajar, estudiar o ir al gimnasio. Será menos probable procrastinar o dejar tareas importantes para después. Nos obliga a priorizar y decidir lo que es importante. Incrementa nuestro enfoque y atención. Al tener una rutina, eliminamos fácilmente las distracciones y hace que nos enfoquemos sólo en aquellas cosas que deben hacerse. Cuando más reafirmemos nuestra rutina, más automática se volverá cada actividad y como resultado nuestro trabajo será más eficiente y aprenderemos a centrarnos y enfocarnos en una tarea determinada. En pocas palabras, adiós a la multitarea. Nos ayuda a generar motivación. Todos lo hemos experimentado. Cuando hacemos las mismas cosas de forma repetitiva, se genera motivación, ese impulso que necesitamos para ser constantes. Es por eso que ir al gimnasio, estudiar para un examen o comer saludablemente se vuelve más fácil en cuanto más lo hacemos. Ayuda a reducir el estrés. Nuestros niveles de ansiedad y estrés se disparan cuando los días caóticos y desorganizados se presentan. Cuando diseñamos y nos apegamos a una rutina, eliminamos la preocupación de lo que hay que hacer. Nos hace sentir más tranquilos sabiendo dónde necesitamos estar, cuándo y qué debemos estar haciendo. Nos ayuda a identificar y definir tiempo para las cosas importantes. Descansar, relajarse y divertirse. No sólo significa hacer más cosas, sino que nos da la oportunidad de hacer del tiempo libre una prioridad. En conclusión, a veces formar una rutina diaria puede tomarnos tiempo. Puede parecer que no valen la pena, pero poco a poco comenzaremos a ver sus beneficios. Nos sentiremos renovados, con más energía, menos estresados y con más tiempo para lo que realmente importa. Es una manera de organizar nuestro tiempo para tener más libertad, aunque parezca lo contrario. Cuando sentimos que tenemos control sin necesidad de constantemente ponernos al día, cuando sabemos que las cosas que se tienen que hacer se hacen, nos sentiremos libres de hacer otras cosas sin sentirnos culpables.